Como sabemos, el 9 de julio, además de festejar los 200 años de la independencia nacional, General Levalle tiene una fecha más que especial. Cumplimos 113 años de historia. Debido a la importancia de este día, de este momento histórico para nuestra localidad, es que la Municipalidad propone la realización de un taller sobre la historia de General Levalle. Un taller en el cual nos hemos planteado algunos interrogantes, a ver por qué somos General Levalle, cómo nacimos, cuáles son nuestros orígenes, cómo se empezó a poblar el pueblo, una serie de interrogantes para que las podamos ir resolviendo y que se pueda conocer sobre nuestro pueblo. Suele pasar que en los pueblos pequeños, no sé si es tal vez por la oralidad de la historia, empieza a perderse la esencia de la misma. Solamente y en contadas ocasiones se puede trabajar en los colegios, pero el común de la población empieza a olvidar cosas que son esenciales para determinar quiénes somos con respecto a otras poblaciones, ¿verdad? Sí, como vos recién dijiste, se da mucho esto del oral, ¿no? El de boca en boca, las fuentes orales, como se llaman historia. La historia de Levalle en sí es muy rica, tiene una historia de fuentes que algunas están nuevamente en el Archivo General de la Nación, donde se ha trabajado con esas fuentes y se ha podido establecer los orígenes de nuestro pueblo. Generalmente los pueblos más pequeños a veces se trabaja generalmente en los colegios, en algunos grados, donde se abarca la historia del lugar o el patrimonio cultural, ¿sí? Pero también tenemos nuestras fuentes, son los que a veces, bueno, por ahí falta o verlas o nos tratan al alcance. Pero sea también mucho esto, ¿no? De hablar de alguna institución, supongamos que tenga más de 100 años o que esté por cumplir 100 años y hablamos generalmente de lo que nos han contado, pero sin dejar de lado el material de archivo que esa institución también tiene, ¿no? Que hace a su historia. Tal vez algo que haya influenciado mucho es que estos pueblos que crecen o que nacen a la vera de las vías, cuando el progreso empieza como a detenerse, va perdiendo esas familias fundadoras. Tal vez porque los primeros, los pioneros van falleciendo, los que quedan van buscando las grandes urbes y los que nos quedamos en el pueblo somos aquellos que no tenemos la memoria colectiva de la historia, del origen de nuestra comunidad. Sí, el caso particular de Levalle y de todos los lugares que surgen a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hablamos de lugares con los cuales la pampa húmeda, ¿sí? Las políticas de aquel momento, los gobiernos nacionales, te hablo de políticas de Avellaneda, de Sarmiento, de Roca, era poblar este territorio e insertar a lo que es Argentina el mercado mundial, ¿sí? Y acá, bueno, la tierra ideal para la siembra del trigo, para la siembra de maíz de aquel momento. Entonces, ¿qué se hace? Se tiende el trazado de las vías férreas, ¿sí? Para unir lo que es el Buenos Aires al Pacífico, Buenos Aires con Mendoza y Chile, ¿sí? Bueno, y ahí es cuando estas tierras comienzan a ser vendidas para comenzar a poblarse. Y Levalle tiene la particularidad de tener su origen en lo que es el tendido de las vías férreas y la llegada de una mano de obra importante de inmigrantes, que eso hace a lo que es el origen del pueblo, a su nombre, ¿sí? Y a quienes compran estas tierras para hacerlo después un pueblo que, bueno, que hoy ya pasó sus 100 años, hace 13 años, ya. Bien, hablemos un poco ahora, sí, de lo que tiene que ver básicamente con este taller que va a dar comienzo en los próximos días. Comentanos, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo? Bueno, el taller lo vamos a dictar con el profesor Patricio Pantaleo. Comienza el próximo viernes a las 20 horas, ¿sí? Aproximadamente durará una hora, una hora y media, más no lo vamos a extender. Y el día sábado a las 16 horas. Va a ser una modalidad de taller, o sea, no queremos hacer un taller, un curso en el cual solamente hablemos nosotros y los demás, miren, no, queremos hacerlo bien didáctico, bien interactuar, ¿sí? Invitar a la gente para que lo haga, porque si bien hablamos de historia, por ahí va a decir, uy, pero algo que ya pasó a mucha gente, a lo mejor no le interesa, o sí, pero bueno, decir, bueno, desde la interacción, desde el diálogo, empezar a conocer nuestros orígenes, cómo nacimos, y va a ser una, te digo, una forma de trabajo bastante amena y nada de, no creamos que sea ni aburrida, ni monótona, sino que de interacción, de diálogo, para ir construyendo nuestra historia, para ir conociéndola. Vanessa, por último, preguntarte si aún hay tiempo para anotarse para este curso-taller, o ya están los cupos cubiertos. No, no, tenemos tiempo para anotarnos, invitamos, aprovecho a invitar a toda la comunidad para que se vengan otra a la Casa de la Cultura por la mañana, de 9 a 14 horas, para poder anotarse para hacer este curso. Yo lo que les digo a todos es que los invitamos, porque realmente vale la pena conocer nuestra historia. Si hoy llegamos a cumplir 113 años por algo fue, qué pasó, qué hubo antes, cómo nacimos, cómo llegamos a crecer, y muchas, obviamente, cuestiones que hoy en día suceden tienen su raíz en la historia, si no por ahí es difícil o muy descolgado en comprenderlas.